Llegó al sabor de su compa Marcos Flores y la Jerez ¡A bailar todo por todo! ¡Aquí se baila! ¡Qué chula! ¡Eso! ¡Y metan la panza compadre! ¡Pero a un concurso! ¡Echale Choy! ¡Éle a la colega! ¡Arriba el cañón de Juchitila! ¡Y arriba San Capecas! ¡Así toca la número uno banda que es! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!